Quiero mandar un saludo para toda la banda que está sacando el barrio, sí señor, presentado por Chaparro Salazar. Y dice... Claro, imagínate que tu jefe te dice, sí vas a la fiesta pero te llevas a tu hermana. Y mi hermano me odiaba, güey, pues claro, o sea, tener que cargar con la escuela de cinco años, toda tonta y toda... Entonces, eso, claro, me rechazaban muchísimo, me hicieron cosas que le hacen a una niña que ahora lo analizo y digo, qué gacho, por ejemplo, llegábamos a casa de una amiga de mi hermana y como yo no las dejaba jugar, la mamá me sentaba en su cocina y me decía que en la estufa había una araña. Entonces me decía, si te paras de ese banco, te va a salir la araña del horno. Y me tenían sentada en la pincha estufa, güey. O sea, eso era maltrato infantil. O sea, y tú sí decías, verga ahí, charaña. Sí, tenía pavor. Ajá. Pero era para que jugaran ellas. Entonces eso para mí, pues claro, después mi cerebro entendió que era un rechazo. Ajá. Y entonces yo siempre me sentí, creo que yo automáticamente me puse la etiqueta de niña de rechazo. O sea, yo ya sabía que en los grupos yo no encajaba porque yo pensaba que todos los grupos me iban a rechazar como mi hermana. Ok. Entonces yo en la escuela y todo, yo me sentía rechazada. Y creo que de ahí viene el, pues algo hice mal. Y entonces, ¿cómo lo arreglo? Pues voy a pedir perdón. Ok. Perdón por existir. Exacto. Perdón por haber nacido, ¿no? Está cabrón. Oye, y aún así te decidiste aventar a este pedo que es que toda la gente. Porque además lo hemos hablado con otros compañeros. Nosotros somos muy necesitados de la aprobación. De atención. Y de atención. Sí. Sí, yo creo que parte de que me subo a un escenario es sí, me encanta tener la atención de la gente, ¿no? Sí. Claro, es algo que ella lo traía en la sangre, pero sí, creo que parte de eso ahí viene tu catarsis, ¿no? De chale, pues sí, sí me voy a este, sí me voy a integrar a este grupo, ¿no? Oye, y luego, y aparte mi familia de artistas, ¿no? Sí, y de barrio. Y de barrio también. Y de barrio. Sí, que tu papá era comediante también. Mi papá fue comediante desde, pero él por necesidad estuvo muy chistoso porque mi papá nació en Mérida, en Mutul, Yucatán. Imagínate, en el 26. ¿1926? Sí, 1926, o sea, una época donde Mérida era, pues, prácticamente apartado de la república, sí. De hecho, le tocó, mi papá nació cuando la revolución se estaba terminando. Ajá. O sea, mi abuela perdió tres hijos en la revolución. No manches. Sí. Estaba a Plutarco Elias Calles de presidente, algo así. No recuerdo. Así que yo, perdón, no estoy, dije, perdón. Algo así. Así, te trajimos a un examen. Sí, era algo así, era a Plutarco Elias Calles. Sí, creo que estoy segura que sí. Este, y, pues, vivieron muchos hijos, ya sabes, muchísimos hijos. Mi abuela divorciada, se volvió a casar. Entonces, mi papá, pues, vivían, obviamente vivían muy, de manera muy precaria y tenía historias, bueno, tenía historias increíbles mi papá de cómo sobrevivió y cómo mantuvo a mi abuela. Entonces, desde chiquito lo ponían a vender empanadas, lo ponían a vender un montón de cosas y ellos vivían en la frontera de Belice. Ok. Entonces, mi papá, pues, era muy chistoso porque era un yucatequito ahí todo, un mallita. Y entonces iba y les hablaba en inglés y le hacían cosas muy, muy chistosas, le pasaban cosas muy chistosas y entonces él buscó la manera de poder vender cosas a domicilio. Yo iba y vendía lámparas y entonces él le facilitó. Entonces, un día pasó una carpa de artistas, mi papá tenía 15 años y yo quiero trabajar ahí. Y se integró y empezó a hacer patiño y luego empezó a hacer música y luego empezó a tener... Tuvo, perdón, un personaje que se llamaba Mr. Robert, que hablaba como pocho de cómo están, ¿no? Entonces lo hacía en el radio y todo el mundo amaba a Mr. Robert y cuando lo presentaron en vivo y vieron que era yucateco, pues lo bajaron del escenario. Lo discriminaron por ser moreno. Claro, no era moreno, fíjate, pero era yucateco, entonces, ese no es Mr. Robert, ¿no? Y de ahí mi papá se integró a la comedia, pero al 100% y de eso vivió toda su vida. Se vino a México y tuvo muchas mujeres, muchos hijos, hasta que conoció a mi mamá. Mi mamá también, mi mamá era de la 20 de noviembre. ¿Pero quién era tu papá? Mi papá, bueno, se llamó Mario Vazelis y se apodaba el Yucatán, precisamente porque pues era de allá. Y entonces, cuando llegó a México dijo, voy a hacer comedia, pero me voy a quitar el tono yucateco. Y entonces decía, soy un yucateco hecho a la capital. Ok. Y así se presentó y así trabajó 50 años de su vida. De eso nos mantuvo a todos. De decir chistes. De decir chistes, de pura comedia, sí. Y entonces yo crecí acompañándolo a giras, conocía a muchos comediantes de la vieja guardia. Entonces fue una vida muy chida, la verdad. Muy chida y muy abandonada, ¿no? Porque a mi papá le tocó la época de que los comediantes y en general los artistas trabajaban en centro nocturno. Y los centros nocturnos te contrataban de lunes a sábado. O sea, el único descanso que tenías era el domingo y era por giras. O sea, mi papá decía, me voy a Juárez, a no sé qué, al Paso, a papá, papá. Y se iba, todo el año viajaba. O sea, nosotros lo veíamos, nada más hablábamos con él los domingos. Ya. Me acuerdo que ese momento era mágico para nosotras porque mi mamá, vamos a hablar con su papá. Y desde la mañana estábamos emocionadas porque íbamos a hablar con mi papá a las 8 de la noche. Y aparte en aquel entonces donde no había las mismas formas de comunicarse que ahora. No, no, todo era telefónico y costaba caro. Entonces me acuerdo que mi mamá decía, hablan rápido con él, ¿eh? Entonces me acuerdo que estábamos sentaditos ahí mi hermana y yo, mi mamá, a las 8 de la noche emocionadas, fíjate. Y ya le marcaba y, te voy a pasar a tus hijas, ¿no? Y yo era la menor, entonces yo era, pues, la luz de sus ojos en ese momento, ¿no? Hablaba con mi hermana y le decía, ¿cómo está mi patita? Y bueno, yo me emocionaba muchísimo. Y era mi contacto con mi papá porque solo en vacaciones nos llevaba a sus giras. Ya. Pues sí, tenía que ir a la escuela. Sí, claro. Sí perdíamos muchas clases porque de repente lo contrataban, haz de cuenta, dos meses. En julio y agosto. Te vas a subir tantito en la escuela. Sí, claro. Ni me acordé, ya ves. En julio y agosto nos llevaba, pues, voy a Vallarta, a Puerto Vallarta lo contrataban. Y decía, sí, pero quiero hospedaje para mi familia. Hospedaje y viáticos, ¿no? Pero sí comida y todo eso. Entonces nos llevaba y nos hospedaba donde a él hospedaban. Y no pagaba un peso. Entonces la pasábamos. Ya, eran vacaciones pagadas. Claro. Entonces yo me acuerdo que entraban ya a la escuela y nosotros ahí seguíamos. Oye, ¿y si tu papá era comediante y tal? Y lo que veías era chistes y todo eso. ¿Por qué decidiste ser cantante? Ah, sí, ¿por qué no era chistoso? No, no, no. ¿Por qué decidiste ser cantante? Mi papá siempre, como él perteneció a la Asociación Nacional de Actores y pues se juntaba con mucha gente, pues decía, no, no quiero que mis hijas. Fuimos las últimas. O sea, las últimas que tuvo fuimos mi hermana y yo. Ok. Y entonces mi papá fue más. Donde ya paró el tren. Sí, y fue más consciente, ¿sabes? Fue cuando ya la paternidad le dio conciencia y entonces nos protegió mucho y decía, no, yo no quiero que pertenezcan a este medio, es horrible, hay muchas drogas y no sé qué. Y entonces nunca. En ese tiempo. Oye, a mi papá. En ese entonces seguramente sí. A mi papá le tocó ver a Tintán, a Loco Valdez y todo. Decía que Luis Galva. No, y luego en los ochentas. Sí, el rollo estaba muy fuerte. Entonces decía mi papá. Y la verdad, Televisa era un catálogo de chavas. O sea, perdón, pero era real. Entonces mi papá decía, no, olvídalo. Yo era la única, mi hermano no. Yo era la que quería ser artista desde niña. Era de, y yo quiero cantar y yo quiero actuar. No sé, desde niña me gustó la cantada. Me gustaba muchísimo cantar. Creo que mi vis cómica la tenía, pero yo no la valoraba. Porque yo me acuerdo que yo me ponía a imitar artistas y toda la familia. Ay, a ver, Pati, imítanos a La Chilendrina. Y imítanos a Lucerito. Y entonces yo estaba fascinada. Pero mi rollo era cantar, no sé. Me clavé con los concursos estos de juguemos a cantar y esas cosas. Ajá. Y me encantaba. Y yo quería ser actriz. Y mi papá nunca me dejó. No, no, me dijo de la fregada. No, y no, y no. Y me dieron una beca para el CEA de Televisa. Ajá. Ya a mis, a mis 16 años, la verdad, yo estaba de buen ver. Ok. Y los amigos de mi papá. Mete a tu hija, ya tenemos la beca. Y mi papá, yo, yo, yo. Y la cantada por mi mamá. Mi mamá era vedette. Ok. Vedette, vedette, pero de las chidas. Ajá. Entonces, mi mamá era de la 20 de noviembre. Familia numerosa. Y mi mamá era la bonita. Y mis abuelos la metieron a bailar. Entonces, mi mamá se hizo de una carrera para mantener a su familia y bailaba. Era bailarina y de ballet. Y de, y luego ya mi tío, mis tíos que eran bailarines, la sacaron ahí, la prepararon. Mi mamá era cantante, hacía shows y, era así como la estelar de un grupo de baile y cantos, sí, tipo, ni no en Sevilla, para que me lo digas. Ajá. Mi mamá salía emplumada ahí, con cuerpazo y todo. También en centros nocturnos. Sí, claro. Y por toda la república sí conoció a mi papá. O sea, se conocieron ahí. Bien chavita mi mamá. Pues, mi papá le llevaba 20 años. Y tú, ¿cuántos años estuviste dedicándote de lleno a la cantada? Fíjate que empecé tarde, porque pues como me frustró mi papá toda la vida, la carrera, pues ya, ya me dediqué a hacer otras cosas. Y hasta que nació Mariana, fíjate qué curioso, mi tercera hija. Ajá. Mi papá, digo mi hermano, que era, mi hermano no era el hijo de mí, era mi medio hermano, pero para mí, era mi hermano mayor, él le cantaba hermosísimo y era también comediante. Y él sí tuvo una carrera muy chida y yo me llevaba muy bien con él. Y él fue el que me dijo, este, ¿quieres trabajo? Cuando nació Mariana, porque le dije, tengo tres hijos, ya no sé de qué trabajar, o sea, no está fácil. Me dijo, ya sé, ya sé de qué vas a trabajar. ¿Y qué, pero de qué trabajabas antes, antes de quererte la cantada? Bueno, yo fui maestra muchos años. ¿Maestra de qué? De turismo, estudié Administración de Empresas Turísticas y di clases como tres años de turismo. Sí. ¿Eso no sabía? ¿No? No. Pues ahí conocí a mi actual esposo. A Carlos. A Carlos, sí. Porque además, tu primer esposo es el papá de tu primer hijo, ¿no? Sí, sí, también se llama Carlos. No, a él lo conocí en la estudiantina de la iglesia. Porque como yo quería cantar, dije, bueno, en la iglesia. A nuestro señor padre, venga. Sí, yo iba a la estudiantina por cantar. O sea, no por, no por mi devoción a, o sea, digo, sí me, sí te clavas un poquillito en el rollo y entiendes muchas cosas. Y ahí conocí al papá de mi hijo, muy chavita. Tenía yo 13 años. Muy chiquita. Sí, estaba muy chiquita. ¿Y qué edad tenías cuando te juntaste con él? Bueno, me juntó, nos fuimos a vivir juntos hasta que nació Alan. Yo de Alan me embaracé a los 18. No, a los 19. Ya. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya es un año, ya. Es un año que sí marca la diferencia. Pero, güey, pues yo trabajaba desde los 15 años. O sea, mi familia, la verdad es que mis papás, pues no estudiaron, no tenían estudios. Mi papá, creo que apenas acabó la primaria. Mi mamá con trabajos, creo que en la secundaria, ni siquiera lo recuerdo. Ya. Entonces ellos, como siempre, se hicieron de trabajo. Pues sí nos llevaban a la escuela y nos pagaron la escuela. Bueno, nos pagaron la escuela de gobierno. Las cuotas. Nos pagaban el uniforme. Exacto. Y los útiles. Y los útiles. Este, claro, ya se usaba que todos fuéramos a la escuela. Pero cuando yo me salí de la secundaria, mi papá, yo estudiaba computación. Pero les hablo de una computación muy vieja, chavos. Sí, no, bueno, del disquete, del grandote. Fíjate que era cuando llegaron las primeras iMac. Ajá. Este, las primeras Mac en México. ¿Las Mac y Toch? ¿Ochentas? En los ochentas. En el ochenta y cinco llegaron las primeras. ¿Tú de qué año eres? Setenta y uno. Ya. En el ochenta y cinco llegaron las primeras iMac. Y los primeros cursos de computación era para manejar una Mac con el sistema BASIC. Entonces, yo me encantó eso. Y mi papá no me quería pagar nada porque mi papá era medio codinche. Entonces decía, ¿para qué vas a estudiar eso? Y yo, papá, es que no es pobre. Ay, no quería que estudiaras computación o quería que hicieras actuación. No, no, mi papá, pues es que, pobrecito, pues él. Con muchos miedos también, ¿no? Con muchos miedos y él le mandaba dinero a mi abuela. Era muy buen hijo mi papá. Fíjate que ya después lo descubrí y no era codo, era buen hijo. Pero uno no lo sabe, ¿sabes? Decías, nos tenía como a raya, o sea, vivíamos al día. O sea, mi papá se iba un mes. Esto te lo voy a confesar porque casi nadie se lo cuento. Porque es una parte, tal vez dolorosa, pero así era. O sea, mi papá le decía a mi mamá, te voy a dejar doscientos pesos para veinte días. A ver, ¿cómo le haces? Entonces, mi mamá le sufría. O sea, entonces vivíamos como pobres, güey. Ya. O sea, era de, mamá, necesito zapatos. Vámonos al mercado de ahí de la veinte de noviembre. Este, donde vendían saldos, el que te quede. O sea, te vendían saldos, sí, el que te quede. Porque era para lo que tenía mi mamá. Y me acuerdo que todavía llegaba mi papá de viaje. Y mi mamá le tenía que hacer cuentas de lo que había hecho con los doscientos pesos. No, el desglose. Incluyendo las tortillas, güey. Te lo juro, así, por esta. O sea, entonces era muy triste porque llegaba mi papá y ya llegó mi papá. Y ya sabíamos que después de abrazarlo y que nos daba regalos, nos teníamos que encerrar en el cuarto porque iban a hacer cuentas. Qué duro, güey. Sí, era muy duro porque mi mamá sudaba. O sea, pobrecita. Entonces ella a escondidas vendía taquitos y hacía cosas para... Porque ya ella ya se había retirado de la artisteada. Ajá. Entonces sí, era muy difícil. Por eso cuando yo le decía a mi papá, papá, ¿quieres estudiar computación? ¿Y qué es eso? Así, pues computadoras, papá, salieron. Y era algo que nadie hacía también en mi época. Ajá. Y mi papá, no, papá, pero cuesta. Eso que... No, pero además cuando sabía que costaba era de... No, hijita. ¿Qué te pasa? Entonces mi hermano intervino para que mi papá... Y le dijo mi hermano, yo le pago la inscripción. Papá, déjala que entre a estudiar. Entonces yo era muy cerebrito. Y aprendí muy rápido y me ofrecieron dar clases terminando la secundaria. Y entonces mi papá dijo, qué bueno, hija. Ya tienes trabajo. Chido. ¿Para que estudias? Ok. Ya, vete a trabajar. Entonces no me fomentaron el... El estudio. El estudio. Tú decidiste hacerlo por tu cuenta. Yo decidí hacerlo por mi cuenta. O sea, ya cuando yo me metí a trabajar, me empezó a ir muy bien. Pero tenía yo 16 años, chapis, cuando... Era yo gerente de informática de una farmacéutica. Órale. A los 16 años. Pero, ¿qué título tienes? Y me empezaron a hablar de títulos y todo. Y dije, no. Me puse yo solita a estudiar. Y yo sola me pagué mi carrera. Y en ese lapso, yo seguía con el papá de Alan. Mi primer esposo. Hicimos toda la carrera juntos. Todos juntos. Y fue una etapa bien feita. ¿No te dejó disfrutarla tanto de esa etapa? No, porque pues como mi papá era ausente, pues yo lo agarré de papá, ¿sabes? Ok. Y él agarró el papel de papá. Ah, entonces... Te regañaba, te llamaba la atención. Horrible. Sí, yo viví un matrimonio, este... O sea, yo viví un matrimonio con, con este... Con violencia. Violencia. Sí, violencia psicológica y física. Pero esta onda, te digo, esta onda de la culpa, esta onda de, pues mi mamá y todas mis tías te decían, güey, las mujeres nacimos para casarse y para tener hijos. Esa era la filosofía, esa era la mentalidad que tenía mi mamá. Sí, y aparte era una cuestión cultural que... Claro. Que tiene poquito, que ya no tanto. Y sigue todavía, güey. Sí, todavía sigue. O sea, es muy como de provincia o, por ejemplo, de gente de mucha lana, así como muy fresas. Ya a los 30 años ya tienen dos hijos. Claro, claro. Sí es cultural. Porque también es... Pero, güey, todos mis primos, todos mis primos, o sea, todos, a los 15 años ya eran papás, o sea, la mayoría, mi hermana se embarazó a los 17. Yo a los... y yo por... de verdad que fue un... yo me cuidaba muchísimo, yo, porque yo ya estaba muy clavada en mi trabajo. Yo cuando era chavo decía a los 20. Embaracé. Y yo ya no lo... no, 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 que soy mi papá. ¿Qué eres, Alejandro? ¿Tu padre? ¿Qué soy, Salazar? Un momento. No, eh... Yo cuando tenía como 16, 17, yo decía, a los 25 ya casado, con hijos y trabajo, ¿verdad? Es que esa era la mentalidad, ¿verdad? Trabajo, sí. Pues sí, la gente, tú estas veces decías, no, pues sí. Entonces yo decía, ay, yo quiero una niña. Yo no me visualizaba profesionalmente haciendo grandes cosas. Afortunadamente, me metí a trabajar y empecé a entender el valor de ganar varo. Y me volví muy independiente. O sea, yo ganaba mi varo desde los 15 años. Me compré un coche a los 16. Órale. Entonces, era la... Imagínate cómo estábamos educados en mi casa, que nadie maneja, nadie manejaba. Mi papá, qué coche, yo no sé manejar. Yo fui la primera de la familia que tuvo un coche. Y era la chofer de todos. Entonces, sí, claro, claro, con mi pareja hicimos cosas chidas porque fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar. Entonces yo trabajaba y estudiaba. ¡Chis, madre! ¡Chis, madre! Pues sí. ¡Chis, madre! Trabajaba hasta Naucalpan. ¡A la madre! Y estudiaba aquí en la del Valle. Entonces, sí, salía de estudiar a las 10, 11 de la noche y entraba a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana entraba yo a los laboratorios porque me dieron horario para poder estudiar. Hasta eso, güey, o sea, chido. Pero sí fue muy difícil, o sea, sí. Pero chido, o sea, me lo pagué, me recibí, todo bien. Y yo ya estaba muy mal con el papá de mi hijo cuando, ching, pues me embaracé. Maldita sea. O sea, todavía no estabas embarazada. ¿Ya se habían casado? No, no, no. Vivíamos cada quien. Solo eran novios. Llevábamos años, éramos novios. ¿Y entonces te embarazaste? Sí. Y me embaracé y todo el mundo me decía, fíjate, mi mamá, qué bueno, hija, pues mira, ya ganas buen dinero. Y yo, no, no, o sea, pero bueno, pues tampoco fue de, ah, no lo quiero, ¿no? No, yo la verdad. Solo hubieras preferido esperar. Claro, me hubiera gustado esperar. Para ver también qué pasaba con el... Ya estábamos mal. Sí. Ya era de, ya, es más, yo ya estaba decidida a dejarlo, así de ya. El día de la graduación dije, ya, porque sí se estaba poniendo muy fea la cosa. O sea, y yo te digo, esta onda de la culpa y de pertenecer, pues era sí, 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 ¿no? Y no, fue una pesadilla. Ahí empezó la pesadilla todavía más fea. Sí, él era súper celoso. Entonces todos me hablaban así de, en la escuela era de, hola, Pati, porque parecía guarura. Además era muy alto, entonces todo estuvo guarura. Y eso me empezó a molestar mucho porque yo era muy desmadrosa. Yo quería echar relajo y no me dejaba. Y no te vistas así. No, 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 horrible. Machismo a full. Sí, muy cañón. Era muy machista. Pero en ese tiempo, pues, no existía el término, la verdad. Entonces era normal, ¿no? Existía, pero no representaban gran cosa. Exacto. Entonces, bueno, nació Alan y dije, bueno, y me casé porque mi papá me obligó. Fíjate, todavía me tocó esa época de mi papá. No sales de esta casa, sino te casas. Y yo así de, no quiero. Y bueno, me casé solo por el civil. Y ese día fue espantoso. Ese día de novela, de novela lo que pasó porque ya estábamos muy mal. Yo tenía ocho meses de embarazada. Dije, bueno, ok. Yo trabajaba en una agencia de viajes. Yo ya estaba dedicándome a los viajes, al turismo. Ajá. Y él trabajaba conmigo. Vendía. Él era vendedor de viajes. Ok. Y había una vendedora que me hablaba y que era súper, digo, una vendedora, una cliente, perdón. Era una secretaria de unos ingenieros y era la que nos pedía los viajes, pero todo lo manejaba con él. Ajá. Entonces ese día, te lo juro, en la mañana fui, nos casamos. Y me tuve que regresar a trabajar. Y me dice, no, pues en la noche, hermano, la fiesta en la casa y con amigos y va. Y me regreso a la oficina y ese día contesta el teléfono y me habla esta chava. Oye, perdóname que te moleste, Paty, pero fíjate que pues llevo muchos días buscando a Carlos y no aparece. Y yo, ¿a Carlos? ¿A Carlos? ¿Cuál Carlos? ¿A Carlos Leal? Y yo, perdón, perdón. Me llevo súper bien con él. Esto es loco. Perdón, güey, pero es la primera vez que lo voy a decir. Ajá. No puede ser, que no sé qué. Es que vino a pedir mi mano hace unos días. No. Tenemos un año de relación. Y yo así de. No mames. No me molestó, güey, pero dije, ¿por qué no me entré ayer, cabrón? No me voy a ir a casa. Sí, te lo juro. Entonces yo bien, bien culera, la neta, le dije, pues sí, no me hace caso. Mira, yo al rato voy a ir a la boda. Y yo le digo que te hable. Ok. Entonces ya me voy a la fiesta, a mi boda. Ajá. Que era una en casa ahí con tacos y la fregada, horrible todo. Y ya estaba pedo y todo. Y yo, te tengo noticias así de ver. Y le hablas y le dices. Y sí fue muy doloroso. Desde ahí creo que ya no estaba chido, pero pues mi mamá y todo. Échenle ganas por el niño y la fregada. Lo de siempre. Sí. Y pues nació el niño y él se volvió más loco porque. Ay, todo era estresante. No le gustaba que le dieran el aire. Entonces me tenía encerrada en el cuarto. Ajá. No quería que saliera ni a la sala, literal. Así. Entonces yo tenía que ver la tele desde el cuarto. Sí. No quiero que salga. No quiero esto, no quiero lo otro. Y bueno, terminaron las cosas muy mal. Y en una ocasión me encerró. Ajá. Se llevó al niño y me fue encerrada tres días. Golpeada. Y dije ya, hasta aquí. Me pude escapar. Fui por mi hijo y ya decidí no regresar. Y me buscó. Y mi mamá. Pero es tu marido, hija. ¿Cómo te vas a divorciar? Entíselo. Y si cargas mucho el estigma. Cargué mucho el estigma de ser divorciada. A partir de que me divorcié. Los papás de mis amigos y todo. ¿Por qué estás sola? ¿Por qué se divorció? Todavía me tocó esa época, güey. Cargué, te digo, el estigma del divorcio. De ser divorciada. O sea, te juro que sí. Me decían, va a haber una fiesta en casa. Y yo iba con mi hijo. Me decían, es que fíjate que a mi mamá como que no le late que vengas. Güey, es cierto, me pasó. Sí me pasó. Y era como de, qué vergüenza. Pero bueno, pues. Entonces, obviamente, las pocas parejas que tuve. Fueron dos parejas que tuve. Lo que conozco a mi marido actual. Ajá. Pues, obviamente, me tenían escondidas. O sea, ¿cómo crees que le iban a decir a sus papás que yo tenía un hijo? Sí. Y la pasé de super mal. Y ya después conociste al actual Carlos. Sí. A Carlito lo conocí en unas condiciones bien tristes, pero muy chidas. Ajá. Porque yo tuve muchos problemas de rechazo con el niño. Y, pues, bueno, un tipo me vio la cara, me robó dinero. Y, pues, tú con tal de, en ese momento, pues, no quería yo estar sola, ¿no? Ajá. Entonces, me llevó una depresión. Mi papá me corrió a la casa. ¿Sería un despapalle? Porque además me tuve que regresar a mi casa, güey. Porque se fue el papá de Alan y no me daba ni un peso. Y, entonces, yo tenía que mantener a mi hijo. Y, pues, si ganaba bien, yo ya era maestra. Ajá. Sí ganaba bien, pero no lo suficiente para mantenerlo. O sea, para mantenerme yo y mantenerlo a él. Entonces, me tuve que regresar a casa de mis papás. Y fue horrible porque, pues, sí. Ellos no estaban de acuerdo que yo saliera con gente. Si me invitaban a salir era cama. ¿Qué edad tenías para ese entonces? Este, 19, casi 20 años. Ya. O sea, recién nacido Alan. Sí, ya. Sí tenía un añito Alan cuando pasó eso. Entonces, yo lo llevaba a la guardería. Mi mamá no me lo cuidaba. O sea, yo dije, no. Yo me voy a hacer cargo de mi chavo. Yo lo llevaba a la guardería y todo. Pero, y entonces, sí, la verdad es que sí. Ahí tuve un intento de suicidio. Órale. Por la de, pues, es que, ¿sabes qué, chapis? En ese tiempo, sí, qué bueno que han cambiado las cosas. De verdad, qué bueno. Porque es muy gacho el rechazo con un chavo. O sea, sí cargaba yo en ese tiempo un estigma muy feo. Pues, supongo que tu mamá lo vivió. Sí. Estoy súper segura que tu mamá lo vivió. Y peor, porque todavía a mí me tocó ya los ochentas. Pues, ya era una época más moderna, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, ¿no? Sí, porque volteas para atrás y, o sea, muchos de los estigmas que hoy en día están virtualmente superados, tú volteas hacia atrás y dices, no, es que en aquel entonces, o sea, pensamos que están superados porque a nosotros nos tocó cuando todavía estaban bien establecidos. Es cierto. O sea, el rollo de la homofobia, el rollo de, ¿no? De esto, de las madres. Me encanta ser parte de este cambio. No sabes cómo amo este cambio porque, sí, fue una presión social muy fea. Mis papás queriéndome convencer de regresar con... Con tú. Ajá, entonces, el otro haciéndome la vida horrible. Me, este, me estafó. Digo, ahora quiero recalcar que ahora es una gran persona y cambió muchísimo. Y gracias a Dios, ahora hasta nos llevamos súper bien, pero tanto él con sus errores y yo con los míos, pues, nos hicimos la vida de cuadritos, ¿no? Entonces, toda esa presión, pues, sí me llevó a decir un día, ya, hasta aquí, bye. Porque era mucha presión. A los 20 años, güey, o sea, era de... Muy niñita. Sí, estaba muy cañón. Y a partir de eso, Carlos lo conocí, se acercó, me ayudó con el divorcio, la fregada y... Y, bueno, me cambió totalmente la vida. Y también la padecimos porque su familia no estaba muy contenta de cómo el primogénito con carrera y licenciado se fija en una mujer con un hijo. Ajá. Entonces, la relación con mis suegros no fue nada fácil. Muchos años me costó, este, ganarme por lo menos un lugar en la familia de Carlos, que no me lo tenía que haber ganado, ¿no? Pero, pues, no puedes competir con el amor de la mamá, ¿no? Entonces, fue muy cañón. Pero sí, el estigma lo cargas y te digo, todo esto viene del barrio, cabrón. Yo lo pienso, yo veo ahora mis tías y todo esto. Éramos una familia enorme. Ajá. O sea, eran mis abuelos. Mi abuela ya había tenido tres hijos, que era mi mamá y sus otros dos hermanos, y la abandonaron. Y mi abuelo, que a mí es el verdad, Ajá. La agarró con sus tres hijitos. Ok. Y tuvieron otros seis más, ¿verdad? Querían completar el equipo de fútbol. Entonces, allá yo, de hecho, yo nací en la 20 de noviembre. Ajá. Yo nací allá, ahora sí que, en la mera mera 20 de noviembre, en la Romero Rubio, ahí Merito. Bueno, no estaba enfrente de la Romero Rubio. El aratero Rubio. Sí, hijo, no manches. Mi papá odiaba ir ahí. Lo odiaba muchísimo. Mi mamá era de, vamos a ir a casa de mi mamá. Y mi papá, no, por favor. Porque mi papá ya ganaba su buen varo. Ajá. O sea, era codo y todo, pero ganaba bien y le gustaban las cosas buenas. A nosotros nos sacaron de ahí porque mi papá dijo, no, yo no quiero que mis hijas crezcan aquí. Y nos llevaron a la Jardín Balbuena. Ok. Pero la Jardín Balbuena en su momento fue una colonia prometedora, ¿no? Era muy bonita. Yo, la verdad, a mí me tocó una Jardín Balbuena bien padre. Sí. Bien padre, súper segura. La madrina de mi mamá vivía ahí. Ah, ¿sí? Vivía ahí un tiempo, sí. Y estaba padre. Sí, era una colonia, te digo, más o menos. Toda la parte de atrás de Avenida del Taller. La dejaron caer, ¿no? Más bien. Nicolás León, Avenida del Taller, Cecilio Robelo. Toda esa zona vivía gente de mucho varo. O sea, eran unas casas que... Cerca de la delegación Venustiano Carranza. Yo vivía justo enfrente de la delegación Venustiano Carranza. Pero hacia atrás de la delegación, yendo hacia el aeropuerto, hay unas calles que son como privadas y son puras casas. Ok. Y son casas, date una vuelta y hay unas casas que dices, oh, chingos. O sea, en ese tiempo era de, no manches. O sea, teníamos amigos ahí y decíamos, órale, sí tienen varo. Sí tienen varo y sí había gente con varo. Pero nosotros vivíamos en los departamentos y conocía gente que, o sea, mis amigos no éramos, o sea, no eran pobres. Entonces, te lo juro que no, o sea, tenían una posición económica chida. Clase media. Clase media. Y chida, o sea, tú te ibas a las canchas de básquetbol y, o sea, no, hice muchísimos amigos, o sea, estuvo muy padre. Pero obviamente ahora sí la veo y digo, ay, no, sí está, ya está bien. Qué bueno que me salí de ahí. Oye, pero yo quiero retomar un punto. Entonces, te casas con Carlos. Sí. Entonces, empiezan a vivir juntos y tienes a, primero a. A Rodrigo. A Ro y luego a Mariana. A Mariana, tres años después. Y cuando tienes a Mariana, tú llevas un rato sin trabajar. No, yo trabajaba en la casa. Fíjate que tuve muchos trabajos así como, pues yo tenía que ayudarle a Carlos. Entonces, pues, me trabajé en Locatelo, me metí a una, trabajé en Taesa mucho tiempo. Pero ya cuando tenía yo a Rodrigo y ya iban a ser Mariana, me puse, yo vendía cosas. Yo hacía manualidades. Ok. Yo, este, uy, no, gente, si supiera, bordaba cuadros, los vendía. Este, en épocas de, por ejemplo, 14 de febrero, hacía dulces, los vendía. En Navidad, hacía canastas para empresas. O sea, nunca me quedé sin hacer nada. O sea, siempre fui así, me ponía, me ponía a coser, güey. Te lo juro, o sea, hacía yo juegos de mesa, este, un montón de cosas. Me compré mi máquina de coser y, pues, de eso yo vivía. Entonces, le ayudaba yo a secarlos, pero es cuando mi hermano me dice, te tengo un trabajo que te puede interesar. Ok. Y es cuando entras a cantar. Me dice, un grupo está haciendo una audición para una cantante, un grupo versátil. Ajá. Y te queda perfecto porque es nada más los fines de semana y te pagan bien. Ok. Entonces, acababa de nacer Mariana. Mariana tenía 20 días de nacida cuando fui a hacer mi casting. Oye, hijos, 20 días de nacida y yo encuerpazo, ¿no? Y ahora nomás no puedo. Y ahora, ahora sí parezco embarazada. Bueno, es que no es lo mismo los tres bosqueteros que 20 años después. Entonces, ya me fui a hacer mi audición. Pues, obviamente, era la hermana de Raúl Vazelis, pero sin audición. Pero, bueno, pues, me escucharon cantar y dijeron, por supuesto. Porque, además, llegué y súper vestida, así de súper guapo. Producida. Estaba bastante bien en ese tiempo. Y dijeron todos, se queda. El huevo. ¿Cómo que tiene tres hijos? ¿En serio? O sea, no, pues, no parecía. Entonces, me quedé así. La siguiente semana tenemos tres bodas. Y yo, ¿en serio? Sí. Te tienes que aprender estas canciones y todo. En ese tiempo todavía no había internet, quiero aclarar. Ajá. Entonces, las letras de las canciones, tenía yo que oír las canciones y escribir las letras. ¿Y las anotando? O, bueno, los cassettes luego venía como la letra. Sí, pero tenías que comprar el original. Sí, no. Me pidieron un montón. Y luego, yo no era de cumbias, güey. Ni de cumbias. Yo en las fiestas bailaba cumbia y salsa, pero no me la sabía. No, apréndete todas. En ese tiempo, obviamente, estaba en su apogeo límite, Selena, pero en su apogeo. Entonces, me tuve que aprender todas. Entonces, bueno, pues, tenía yo mi libretito y todo. Y así empecé. O sea, me acuerdo que mi primera boda fue a la siguiente semana. Fue en un hotel muy bonito. Este, una amiga me prestó mi vestuario. Me peinaron, me maquillaron. Mi mamá todavía vivía. Y mi mamá lloraba de emoción. Así, ay, hija, qué emoción que vas a cantar. Ya no me vio cantar mi mamá. O sea, porque justo ese año, al siguiente año, mi mamá falleció. Entonces, ya ella ya no me vio, ya no me vio cantar. O sea, no me pudo acompañar a ningún evento. Pero me veía que me iba y era de, ay, mi amor, qué bueno. Entonces, empecé. No, dije, esto es lo mío, hijo. O sea, me dijeron, tienes que hablar con la gente, darlos, este, presentar al grupo, no sé qué. No, al tercer evento yo ya era la más cerca, así de, ¿cómo están, güey? Muy buenas noches. Somos el grupo Wopper, sí, estamos aquí. Ya traías todo el numerito prendido. Ya lo traía. Y obviamente, pues, sí, me echaba buenas rolas y todo. Como pones en el agua. Sí, padrísimo. Además, bailar. Por eso me mantuve delgada tanto tiempo, porque eran unas friegas. Cinco horas bailando. Y era de, a ver, y vamos a bailar el caballo dorado, ¿no? Y todo el mundo con la mano arriba. Pero muy, muy chistoso, porque a raíz de que vi a un grupo versátil en Xochimilco, nos ponían a competir ahí, había como presentaciones y todos, este, primero un grupo, luego otro. Conocí a un tipo, que ahora no recuerdo su nombre, que lo hacía espectacular. O sea, esto de dirigirse a la gente. De animar a la gente. No, 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 lo hacía yo. Y dije, yo quiero, no, yo quiero hacer eso. Y a partir de que lo vi, me puse bien, hace que bien vergas, me puse vergas. Y me puse a practicarlo y a hacerlo. Y me volví súper famosa para ese medio. Decía, no, el grupo de Pati Baselis. No, Pati Baselis es la mejor animadora. Entonces, y ahí salió mi vis cómico, porque era de... Y ahora, las mujeres, al frente. Ya sabes, ¿no? Todas las mujeres, un círculo. Y que pasen al frente del círculo las mujeres, que no son casadas. Así que, ya sabes. Y los hombres, que les gustan otros hombres. Pero se divertía mucho la gente, los hacía reír muchísimo. Y es que eso tampoco es fácil de hacer, porque... No. ¿Cuántos grupos versátiles hay aquí en México, nada más? Que se dedican eso a bodas, a graduaciones, todo el pedo. No todos lo hacen igual. No, no, no. Para mí se volvió así como una maestría la animación. Y entonces me empezó a ir muy bien. O sea, los jardines de eventos y todo eso, nos hablaban. Oye, ¿pueden venir con la cantante? Oh, es que la cantante, por favor. Porque además, el plus era de que además cantaba padre, me veía bien. No sé, yo me acuerdo que en los 15 años siempre, los chambelanes se formaban para tomarse foto conmigo. Ok. Entonces, sí, me empezó a ir bien, pero me empecé a dar cuenta que de ahí no iba a pasar. Ok. Entonces, mi siguiente paso fue poner mi propio grupo. Dije, no. O sea, yo estoy ganando un sueldo o no. Yo quiero ser la caimán. En el mundo de la música, el caimán es el dueño. Es el que cobra y es el que paga. Y entonces, decidí con mi hermana invertir. Falleció mi papá y nos dejó un dinero. Y dijimos, va, compramos el equipo y todo y armamos nuestro grupo. Y dije, va, no, que me metí en una friega. Dije, no, ¿en qué chingados me metí? No manches. Primera, no te respetan como mujer. No, como una caimán. Los músicos son... Sí, sí. Son culeros, gente, en serio. Son muy difíciles de trabajar los músicos. Son... No, o sea, son pedos. Son... Llegan tarde, son informales. La mayoría. Son medio taimados, ¿no? Sí, están ya muy... Sí. Son hueseros. Sí, sí, sí. El huesero ya está acostumbrado a... Te llega tarde y es chupe. Entonces, era lidiar con el baterista que llegaba súper tarde, que se ponía pedo en la fiesta. Un día el tecladista no llegó. Así de... No voy a llegar porque... Porque tengo que usar corbata y no me gustan las corbatas. Nada bueno. Y la pasé y la padecí. Y, bueno, en ese trayecto conocí a un músico que es uno de mis mejores amigos. Se llama Luis Códice, que es un compositor y crea música electrónica con música prehispánica. Ok. Hace una fusión muy padre. Nos conocimos, le fascinó mi voz y me empezó a llevar a todos sus shows ya como la cantante principal. Y yo dije, esto es la onda. Esto ya está pro. O sea, ya hacíamos giras con... Este... Ya me pagaban chido. Yo ya tenía mi camerino. Yo era la cantante. Vestuario, todo. Dije, no. Esto es lo mío. Dejé el grupo versátil. Y me puse a cantar ya de manera profesional. Grabé un par de discos acompañando voces de otros cantautores. Nunca un disco mío, pero... Y eso era... Yo decía, no, esto está increíble. Y entonces él era socio de la Casa de los Comediantes. Entonces me dijo, ¿por qué no haces show en la Casa de los Comediantes y en unas peñas que tenían? Haz un show solita. Monta tu show. Y pues me metí a la trova. Dije, pues, la trova. Chido. Y entonces empecé a hacer mi show. Se trova con comedia. Inconscientemente. O sea, yo me subí al escenario. ¿Cómo están? Muy buenos. Porque era yo súper femenina, súper linda y todo. Pero después de cada canción, pues, les quiero contar una historia, ¿verdad? Señor, ustedes casados. Y... Ay, fíjese que no se le nota. Y entonces empecé a cabaretear. Y entonces empecé a hacer un éxito con el cabareteo. Y entonces ya iban a verme por hacerlos reír más que por la cantada. Ok. Entonces de ahí... Entonces en la Casa de los Comediantes, pues, yo abría los shows de todos los comediantes cantando con comedia. Ok. Y pues era padrísimo. O sea, hasta ahí todo iba bien. Pero también dije, de aquí no voy a pasar. Va a ser muy difícil. Ya con tres hijos. Ya la edad que yo tenía ya me consideraba bastante mayor. Y yo decía, no, no me llega un productor y me va a decir, ah, usted va a ser la cantante del año, ¿no? Sí. La nueva Yuri. La nueva Yuri, exacto. Dije, eso no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Nos fuimos a Querétaro y todo. Y fue cuando me encuentro con el stand-up. Veo el stand-up. Veo al cojo feliz. Están parados. Nos empezaron a llegar los videos de Richie, de Sofía, de Jesús Guzmán, que andaban ahí de, ya viste este señor lo que hace. Mira esta chava lo que está haciendo. Y fue cuando dije, es que eso es lo que yo sé hacer. Sí, a mí me abriste un show que fue de mis primeros shows en Querétaro. En Querétaro, es cierto, es cierto. Que además en aquel entonces íbamos empezando los dos. Yo llevaría un año y tú llevarías tres meses. No, yo llevaba nada. Cuando tú fuiste a Querétaro, yo llevaba meses apenas. Y tú ya eras el chaparro en el medio, chiquitito. Nada. Viene el chaparro. Me acuerdo que llegaste con Cobarrubias. Ajá. Ay, Cobarrubias llegó inmamable. Así como es, pero más inmamable. Y me acuerdo que no, es que yo trabajo con el señor. Y ese estaba muy cagado. Eso no manches. Yo decía, yo este güey, ¿qué hace aquí? Y luego así andaba con talavera. Sí. Pues, y de ahí, y de ahí, Pati. Es que ahorita justo que estamos platicando, creo que una de las cosas que más se puede resaltar es cómo empieza, cómo la vida te va dando nuevos comienzos cada vez, ¿no? Sí. O sea, que de repente parece que ya topaste en un punto y que dices, pues ya, ¿no? O sea, ¿de aquí qué más? Creo que. Esto es a lo que aspiraba. Exacto. Y entonces, de repente, ocurre un punto de quiebre y llegas a otro momento en el que dices, ah, chinga. ¿No? Porque a ti te habían dicho tu familia, te habían dicho, tú a lo que aspiras es a casarte y a tener hijos. Y entonces llegó el momento, un punto de quiebre en el que dijiste, no, mira, va a ocurrir otra cosa. Claro. Y luego, este, cuando pensabas que ya no te ibas a dedicar a nada de lo artístico, te llega la oportunidad de la cantada y entonces se abre una nueva puerta hacia... Mi sueño. Según yo era mi sueño, gente. Yo decía, ya. O sea, la primera vez que agarré el micrófono y que me aplaudieron, canté el guardaespaldas, me acuerdo. Ajá. Y la gente así se ve y dije, esto es lo mío. Y luego, cuando pensaste que ya habías topado el rollo de lo de la cantada, llega la comedia. Sí. Sí, yo creo que, creo que esto también es porque nunca me aburro muy rápido de cosas, no de gente. O sea, soy de, o sea, puedo estar un mes clavada con una serie y luego ya, ahí ya, otra vez. Exacto, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, eso me empezó a pasar siempre, siempre. En general, con todo lo que hago era de, ay no, ya, o sea, tengo que hacer algo más. Y la presión también de, de cambiarle la mentalidad a mis hijos. Ajá. O sea, yo decía, no quiero que vean lo que yo vi. Digo, yo amo a mis papás y los amé profundamente y los extraño y perderlos fue espantoso y todo, pero yo no quería hacer esa imagen para mis hijos, de conformense, de, y entonces dije, ¿cómo les voy a decir algo que no estoy haciendo? Claro. O sea, yo no les puedo decir a mis hijos, luchen por sus sueños mientras yo estoy aquí encerrada porque me enseñaron a que yo tenía que estar aquí. Ajá. Entonces, yo le decía a Carlos, a mi esposo actual, yo le decía, tengo que trascender. Y en el trayecto hice muchísimas cosas, o sea, yo cuando llegué a Querétaro, dejé la cantada y me dediqué a la, a este. Diseño. Al diseño. Puse una empresa de diseño y de eso viví muchos años en Querétaro. Y en eso fracasé con dos proyectos en los que dejé, bueno, media vida y medio dinero. O sea, saqué una línea de, de angelitos que se llamaban angels. Ajá. Los diseñé y quería yo hacer así tipo, este, virgencita, please. Ajá. Y les queríamos hacer la competencia, hice los diseños, hice la psicología de los personajes y todo. Me dijo, asocié con unos amigos muy queridos de Querétaro, ¿qué te gusta? Le metimos como trescientos mil pesos. Fracasamos, claro. Pero fracaso, pero fracaso doloroso. Y es que a veces pasa, ¿no? Que de repente es eso. O sea, como que todo el tiempo estamos viviendo como con una línea imaginaria, ¿no? De que, puta, esto es lo peor que nos puede pasar o hasta aquí es a donde podemos llegar y ya no hay nada más. O sea, como que de repente sí sentimos que algo va a truncar ya el pedo, ¿no? Es decir, este es el punto final. Sí, claro, claro. Cuando en realidad, pues, el punto final sabemos cuál es. Claro. ¿No? Mientras tanto tenemos oportunidad. Yo lo he tratado de descubrir dos veces. Pues justo, mira, no quería entrar así como de ya no sé pedo, pero sí, o sea, la gente de repente dice, esto es lo peor que me puede pasar. Y una vez que pasa y una vez que lo superas, dices, ay, cabrón, ¿de qué estoy hecho? Sí, claro. Y sobre todo la oportunidad que te da a ti mismo justo de reinventarte, como de volver a tomar esa onda de decir, ah, ok, este punto de quiebre me enseñó que ahora puedo llegar a este otro lugar. Sí, pierdes. Pero creo que hay que saber, hay que saber manejarlo. Hay gente que puede pasar esos episodios y se va a la chingada y de ahí ya no se levanta. Y hay gente, y está bien, eh, o sea, yo, yo nunca he sido positiva en la vida, eh. Es más, soy la mujer más negativa que hay. O sea, siempre es de, a lo mejor sale ese proyecto, no, no se va a hacer. O sea, es algo que ya traigo en la sangre, ¿no? Ahora he tratado de manejarlo y me lo quedo yo, ya no lo expreso para que la gente no diga que soy negativa. Pero nunca he sido positiva, ¿no? Pero sí he sido muy necia. Es que creo que la gente confunde el positivismo con siempre estar de buenas y siempre traer cosas. Sí, no manches, no, no, yo no, o sea, no. Y no necesariamente alguien con pensamientos positivos tiene la fuerza para salir adelante. Y ahora con el cáncer lo descubrí, güey. O sea, todo el mundo te dice, el cáncer es cuestión de actitud. Y no manches, tú veías en el hospital gente que iba encabronada. O sea, mujeres que de verdad la pasaban mal. Es más, la familia se me acercaba y me decía, ¿por qué no habla con Laurita? Llegamos a la casa y ella no quiere ni salir, no se quiere levantar, no quiere hacer nada. Y yo decía, no, pues es que tiene que entender que también la actitud. Y yo, no. O sea, cada quien vive su duelo como se le da la gana. Pero esas personas, güey, se salvaban. O sea, eran las personas que la pasaron de la chingada, enojados. Es más, así de no dejaron de fumar en el proceso, no dejaron de chupar. Y ya, que me carguen la chingada. Y se salvaron. Y las super positivas, perdón, Edith González. No manches. O sea, ella llevó una pinche, o sea, era ejemplar la señora. O sea, dejó de comer carne, llevó dietas especiales, se cuidó un montón y va. O sea, siento que... Pero es que también una cosa es lo que hay hacia afuera y otra cosa es lo que hay adentro, ¿no? Claro. Sí. O sea, no estoy diciendo, ah, no te cuides y que te valga verga, ¿no? No, 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 pero el cáncer es una situación... El 70% del cáncer, y esto me lo dijeron los doctores, es suerte. Ok. El 30% son las posibilidades que le damos nosotros con el cigarro, con el alcohol, con lo que sea. Sí, pero todos tenemos células cancerígenas. Todos podemos tener el cáncer. O sea, conocí gente deportista, conocí gente... Y les da, ¿no? No, a lo que voy es que puede ser positivo o negativo y a lo mejor te salvas. Por eso lo que tú dices es cierto. O sea, confundimos un poco esto del positivismo con estar de buenas todo el día. Y no, no manches, yo soy súper enojona, güey. O sea, nadie me imagina enojada y soy súper enojona. Soy muy enojona. Pero soy... Mal de comediante. Claro. Soy muy discreta. Ajá. A mí no me gusta que... Yo soy enojona donde tengo que serlo. En mi casa, si soy enojona, sé que en mi casa me pongo a cabronar y Carlos ya sabe, ¿no? Y mis hijos ya saben cómo me enojo. Pero no tiene por qué saberlo gente que me ve un día. O sea, como para que les amargo el día, ¿no? Claro. Entonces... Yo ahí lo que quisiera recalcar, porque justo no quisiera como hablar de ese rollo tan de lleno, que seguramente ya lo has hablado mucho, y no quisiera tratarlo desde esa perspectiva. Más bien, yo quisiera tratarlo desde el punto de vista de tu divorcio. Te lleva, eventualmente, hacia una cosa más chida que eventualmente fue, pues, tu actual matrimonio, tus nuevos hijos, tu nueva vida, diferente, ¿no? Sí, totalmente. Luego cuando llegas a otro punto, ¿no? Cuando dices, ya no voy a poder hacer nada, y entonces llega la música, llega la cantada, llega todo el pedo, llega el momento que dices, bueno, ya no voy a hacer nada artístico, y entonces llega la comedia, y entonces tal, tal. Hubo un momento en tu carrera en la que tú dijiste, híjole, creo que ya hasta aquí llegó mi punto de quiebre con respecto a la comedia. Sí, me ha pasado. Fíjate que es con lo que más he batallado. A lo que voy es, yo te veía en ese punto, y ahora te veo en un lugar diferente. Llegaste a un nuevo punto de quiebre. Sí, claro, claro. Y creo que ahí el rollo que hay que recalcar es, independientemente de que seas positiva o no, lo que hay que recalcar es que tienes mucha disposición a renovarte, y eso está chingón porque eso es lo que te ha traído a donde estás actualmente. Sí, creo que, es lo que te digo, es como mi necedad. O sea, yo he dicho, ya, no voy a triunfar, ya, le digo a Carlos siempre, ya, y ¿sabes qué? Ya, ay, no, ya, ya me voy a hacer otra vez ama de casa. Tú te encargas. Tú te encargas, mira, yo aquí cuido, ya no hay niños, pero cuido a los perros. Pero no, no, yo no puedo dejar de hacer cosas, o sea, es impresionante lo cansada que puedo vivir, porque tengo 47 años y me siento de 60 porque, bueno, pues los malestares y las enfermedades me llevaron a un cansancio muy extremo, y que a veces yo digo, ya, debería estar en mi casa descansando, pero mi cerebro es, no, ponte a hacer esto, ponte a hacer esto, te lo juro, o sea, puedo estar así súper grave, pero estoy, a ver, voy a armar un rompecabezas, o sea, de que no puedo estar sin hacer nada. Entonces esa necedad, claro, me lleva a decir qué tengo que hacer, quejarme no es el camino, me quejo con los que sé que me puedo quejar, ¿no? Por ejemplo, Chaparro ha sido... Sí, la neta, nos hemos desahogado muy cabrón, ¿no? Y está bien, porque también si te lo quedas, qué hueva, ¿no? Pero no me estoy desahogando con todo el mundo, ni diciéndole a todo el mundo, lo mal que me está yendo en la comedia, o sea, trato de, no, esto nada más con la gente que quiero, lo hago, solo una vez lo hice y Mau Nieto me puso una cagotiza, ¿por qué te estás quejando? Porque sí he sentido que este medio es machista, sí he sentido que a las mujeres nos cuesta más trabajo, y sí he sentido que por mi edad, yo, soy la menos indicada para que alguien diga, ah, mira, vamos a producir a esta mujer, ¿por qué? Porque me ven ya una señora, o sea, siento que sí hay un poco de... No sé cómo se le llama a eso. ¿Cómo...? No es machismo, no es racismo, ¿qué es? No sé. Es un tipo de discriminación. Ah, sí, viejismo. Sí hay un... Sí, claro, México sí somos... En Estados Unidos no, aquí sí. Aquí sí te pesa la edad, te pesa el físico, muy cañón, muy cañón. Pero también por otro lado está la caridad. Claro, claro, y creo que es lo que... Creo yo que es lo que me ha mantenido. O sea, porque voy, me subo al escenario y me va bien y digo, ah, no, sí lo estoy haciendo bien. Entonces, ni modo, pues chíngale, ¿no? O sea, vamos por ese camino. Pero sí soy muy necia y me tengo que estar renovando. Eso ya es lo que yo he entendido, es lo que he aprendido de todos ustedes. Porque yo los veo a ustedes, o sea, yo los sigo viendo a ustedes como mentores, güey. O sea, yo te sigo viendo a ti, al cojo, a Freddy, a Mau, a todos ellos. Yo los veo y digo, no manches, yo quiero ser como ellos. O sea, yo sigo viéndolos así. Yo todavía no me he sentido en el nivel de, ay, o sea, por favor, o sea, chaparrame la pela, ¿no? O sea, no, güey. Y eso está chido porque eso hace que yo me tenga que estar renovando. Pues veme en un podcast, güey. No, y... Pero actualmente, lo que platicábamos hace rato. Actualmente estás vigente y actualmente también, pues, tienes un cierto respeto por parte de la comunidad. Sí. ¿No? Porque justo es eso. O sea, todo eso que platicas de que aprendiste a hacerlo con cabaretear, la música, la sangre artística que corre por tus venas, ahí está. Está... Es muy visible. Y la verdad, siempre es muy disfrutable verte en escena y ver qué haces. Lo que sabes hacer, que es hacer... Ser artista, Pati. Eres un artista, la verdad. ¿Una señora artista? No. Eres un artista. Sí, claro. Se supondría que no debe de haber edad para la artistía. No debe de haber edad para nada. O sea, tú has empezado y empezado y empezado y empezado y aquí sigues y aquí seguirás porque... Porque la vida no me quiere. Porque la muerte no me quiere. Porque hierba mala nunca muere. No, porque... Porque lo has dicho, eres muy necia y eres muy luchadora y eso es lo que te hace ser chingona también. Sí, pues... Yo digo que no queda más que chingar. ¿Cuál es tu recuento? Ahorita que estuvimos hablando de todo este pedo y que ves lo que tienes ahorita, ¿cuál es tu recuento? Mi recuento es que... Ya no hablemos de las cosas malas, hablemos de... No, claro, porque además las cosas malas te las platico chido, porque todas me han dejado cosas chidas. O sea, si yo no hubiera sufrido un matrimonio así, pues yo no estaría ahorita tan chido con el matrimonio que tengo ahora, no estuvieran mis hijos. Entonces, yo jamás lo hablo en el sentido de... He sufrido mucho, porque... No, igual, como me educaron mis papás, pues sí estuvo gacho. Ah, bueno, pero yo estoy educando a mis hijos bien chidos. O sea, mis hijos son súper chidos. Son independientes. Mariana, ¿qué va a pensar en casarse? O sea, Mariana está en el rollo de... Yo quiero trabajar y yo quiero triunfar y quiero que me vaya chido. Entonces, todas las cosas malas, creo que por eso les he sabido sacar el provecho. Hasta el pinche cáncer, ¿no? La neta, gente, sí me subí de mi cáncer y ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido decirle a la gente que tengo cáncer, porque eso me ha dado más views, más gente y me da risa. Ahora sí me da risa, porque digo, está cagado, ¿no? Ahora que me volteé en el coche también digo, ay, Patricia, no, no. Pero algo, ¿no? O sea, algo va a pasar. Entonces, nunca he sentido... Sí, siento que he tenido una vida difícil, pero no vivo con eso. No vivo pensando en que mi vida es una tragedia. No, yo siempre trato de pensar y decir, por algo me pasan las cosas. Entonces, ¿cuál es el resumen? Me siento muy orgullosa de lo que he hecho. O sea, yo ahorita me veo y digo, creo que el objetivo... Nunca... Te estaba yendo en tu programa con Mau de cuándo te vas a sentir exitoso. Yo creo que nunca, porque va a ser muy difícil. Siempre va a haber algo más arriba que queremos. O sea, vamos a llegar a lo mejor ahorita a un metropolitán y al rato vamos a querer el Carnegie Hall como lo tiene Franco Escamilla. Entonces, va a decir, no, ya no voy a ser estrictoso hasta que llegue al Carnegie Hall, ¿no? O hasta que me conozcan en todo el mundo. Y a lo mejor después de todo el mundo vas a querer que te conozcan en otros planetas. No hay un límite. Te debes de sentir exitoso desde que logras hacer o vivir de lo que quieres. Yo ahorita me siento exitosa porque creo que no todas las mujeres tenemos la oportunidad con tres hijos y un marido y tener un matrimonio estable, unos hijos. Y aparte subirte a hacer reír y viajar y tener amigos tan chingones y llevarte con chavos y llevarte con gente grande y conocer tantos lugares. Soy muy privilegiada. O sea, y eso para mí es un éxito. O sea, que van a venir más, espero que sí, que voy a seguir de necia. Sí, gente, sí quiero seguir de necia. Y creo que a mis hijos ya les enseñé. Eso es lo que me quedó así. Mis hijos, que tanto amo, que pareciera que no, pero doy la vida por mis hijos. No sé si se nota, si se nota. O sea, si tuviera que dejar todo lo que hago por uno de ellos, por salud, por cualquier situación, lo haría, pero yo vivo para ellos. Eso sí, gente. El barrio me dejó que las madres, las criaturas, porque todas mis tías, saludos, son doña Lucha todas, güey. De neta, hasta mi mamá. Entonces, me da mucho gusto que mis hijos ahorita me vean y que digan, eso es mi mamá, güey. Y lo hacen, ¿eh? Porque están muy orgullosos. Mis hijos, los tres me lo han demostrado y es de, no manches, comparten con sus amigos, mira, es mi mamá, ¿no? Y entonces ya les enseñé que no hay edad y que se tienen que chingar un chingo. Ellos me ven y me dicen, mamá, ya párale. Y digo, qué bueno, que sepan que se tienen que chingar un montón para alcanzar lo que quieran hacer y que no me ven ahí huevoneando la casa o nada más atendiendo la casa, ¿no? Está bien, quien decida hacerlo también es un mérito muy cabrón. Cuidar una casa requiere mucho. Pero que sea lo que tú quieres. Que sea lo que tú quieres, pero yo me voy feliz demostrándoles a mis hijos. Eso, güey, con eso me quedo. O sea, a lo mejor no tengo Netflix, a lo mejor no voy a tener un Metropolitan, pero ya trascendí con mis hijos específicamente porque uno quiere trascender siempre. Y trascendiste por ti misma también. Claro, claro. Porque ya llegaste a tocar varias vidas sin darte cuenta. Ay, pues eso es pero, chapis, eso es pero. Y ustedes la mía, güey. Ustedes son lo máximo para mí, neta. Los quiero un chingo. Pues muchas gracias, Pati. No, pues gracias a ustedes y arriba el barrio. Vámonos. Vamos, y caballeros. Hasta aquí llegamos. Con Sacando el Barrio. Hasta la próxima. 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 Y dice.